estos que ven ahí tan pequeños livianos menos de 34 gramos pero muy interesantes son los freebots 5 y que tienen hasta cancelación de ruido activa y está el botón para emparentarlo y en la caja vienen varios tamaños de almohadillas de silicona de esta forma se puede complementar la cancelación activa con la pasiva al usar las almohadillas y aquí estamos probando los freebots 5 y sin ningún tipo de cancelación ni nada están a natural ahora lo que vamos a hacer es cambiarlo y ahora tenemos la cancelación de ruido activa prendida precisamente para ver si efectivamente eso cancela el ruido o no ahora no lo va a cancelar del todo porque si no eso también degradaría la calidad del sonido recordemos que solamente va a cancelar sonidos que sean de manera constante como por ejemplo de un motor y demás lo cual sería buenísimo al viajar en avión y ahora prendimos precisamente el modo a wellness en donde seguramente se va a escuchar todo se va a escuchar no sólo el ambiente el radio sino lo que pasa alrededor este modo muchos lo usan inclusive para oír las conversaciones de otros cuando no alcanzan naturalmente hacerlo algo que se puede decir es que estos freebots 5 son muy livianos muy ligeros tienen buen sonido y me ha ido bastante bien con ellos en diferentes ambientes y bueno amigos otra de las pruebas que le estamos haciendo a los freebots 5 y es precisamente grabar en condiciones al aire libre con mucho viento moviéndonos y demás para ver si efectivamente toda esa parte de la cancelación activa de ruido nos ayuda o no ahora ya sabemos que no podría cancelar todo porque si no se perdería riqueza en la onda de sonido pero vamos a ver porque este es un caso de uso muy particular que suele tener la gente que produce contenidos habla tiene videollamadas y demás fuera de la oficina y en el nuevo normal eso es algo que pasa muchísimo hey amigos de texetera aquí estamos probando los freebots 5i de huawei que son unos audífonos de entrada que tienen funcionalidades que han bajado directamente de la gama alta como pueden ver se ven bastante bien son leves o sea cada uno pesa menos de 5 gramos pero tienen drivers de 10 milímetros la importancia del driver de 10 milímetros radica en que se trata de la unidad encargada de cambiar los o transformar los impulsos eléctricos en sonido y en este caso como pueden ver estos audífonos aunque son de una gama de entrada no desmerecen soportan high res audio debido a que son capaces de reproducir una gran cantidad de códex incluyendo el tan amado por los audiófilos l de hace además tienen o soportan gestos precisamente para activar el modo de cancelación de ruido activa o también podemos activar el modo transparencia precisamente para poder captar esos ruidos o esos sonidos de tráfico en el momento en que se está caminando se está montando en bicicleta o se están haciendo una gran variedad de actividades al aire libre y no se puede dar el usuario ese privilegio o esa licencia de aislarse del resto de lo contrario podría ser atropellado o tener problemas en un accidente de tránsito otra de las cosas interesantes de los privados 5 y es que tienen certificación ip 54 precisamente para resistir salpicaduras agua y polvo cabe aclarar que no son sumergibles no pueden meterse a nadar con ellos además tiene según huawei hasta 28 horas de autonomía ahora debo aclarar si se usa el codec l de hace y la cancelación de ruido activa pues obviamente cada carga en lugar de durar seis horas va a llegar más o menos hacia cuatro pero pues son las cosas a las cuales los usuarios tienen que enfrentarse en el momento de llevar los dispositivos al tope de su capacidad ahora son muy bonitos muy leves soportan audio de alta resolución y además se pueden conectar a más de un dispositivo al tiempo que quiere decir eso lo puedo conectar a mi huawei watch gt 3 pro o a mi mate 50 pro o inclusive a mi matebook pro o matebook y pasar de uno al otro hasta dos dispositivos al tiempo si estoy trabajando me entra una llamada en mi huawei y la puedo tomar sin tener que parar conectarme al bluetooth de uno desconectarme del otro no lo hace de una manera básicamente transparente qué cosas pueden mejorar si el driver podría ser más grande pero ahí obviamente la inversión tendría que ser un poco más alta de los 500 mil pesos que actualmente cuestan esos audífonos además hay algo que no es una sorpresa para nadie constantemente huawei tiene promociones entonces pues vale la pena mirar son los mejores todo depende de usted que espere y qué ecosistema tiene si básicamente tiene un dispositivo huawei claramente va a tener un muy buen retorno de la inversión porque en el ecosistema con harmony o es o con y envío hay 11 12 o 13 pues la conectividad va a ser muy consistente muy rápida y obviamente dentro del ecosistema van a estar muy bien si ya tiene un android y por ejemplo se trata de un samsung de pronto lo mejor que podría hacer es buscar unos audífonos del mismo ecosistema del mismo fabricante de samsung lo mismo pasa con apple pero en general también se pueden conectar a un iphone a un android y demás la experiencia seguramente va a tener que hacer ciertos sacrificios básicos pero nada que no pueda soportar soportar un usuario que no esté dispuesto a comprar unos audífonos de una gama más alta así las cosas el retorno de la inversión es bastante bueno son ligeros la batería es dura harto tienen cancelación de ruido activo tienen varios modos soportan gestos tienen ip 54 entonces podrían llegar a ser para muchos toda una muy buena inversión ya con esta información cada cual puede sacar sus propias conclusiones